Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar esta lectura de empoderamiento para una consultante, pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter Bueno, a ver, primero la pregunta de ella es ¿Qué tengo que hacer para poder tener una relación de pareja sana y afectuosa? Ya, y por favor, miren, o sea, ya se habrán fijado en que aparecen cinco arcanos mayores Es como muy, muy potente esto, ya vamos a ir analizándolo pero lo primero que llama la atención es eso, la presencia de cinco arcanos mayores en una lectura de cinco cartas Eso me hace pensar que para ella esto es un tremendo desafío O sea, es un desafío importantísimo que no solamente apunta a lograr tener esa relación sino que apunta a todo un tema como desafío como de vida, podríamos decir, ¿no? Que implica mucho, mucho para ella Eso no significa que tenga que ser súper difícil, para nada Vamos a ver Bueno, a ver, un poquito de contexto Ella, por ejemplo, me contó que ella estuvo durante, creo que, ocho años en una relación con una persona que no era mala persona pero que ella me decía cada día yo tenía que convencerme de que él me amaba O sea, imagínense, súper poco afectuoso Y hasta que ella se cansó y dejó la relación y me dice que ahora se lleva mejor, obviamente Pero, o sea, ahora ella tiene la duda de cuándo ella está poniendo límites, digamos, adecuados ¿No es cierto? Porque me dice Yo ya después de eso no quiero aguantarle tonterías a nadie Maravilloso Creo que una excelente conclusión Pero no sé cuándo estoy siendo intransigente y cuándo no estoy siendo intransigente ¿No es cierto? Siempre se miedo a poner límites y se entiende súper bien Entonces, vamos a ver A ver Primero en el foco está el mundo ¿Ya? Tremenda carta Tremenda ¿Qué le ayuda a ella la muerte? ¿Qué es lo que a ella no le ayuda? La fuerza invertida ¿Qué es lo que ella tiene que desarrollar más? El colgado ¿Y qué es lo esencial para lograr el mejor resultado? Es el juicio invertido Ya, a ver Yo estaba diciendo que ella tiene esta duda A mí me parece que ahí hay un gran tema, ¿no? Como dice mucho esa duda que ella tiene de no sé cuándo estoy poniendo límites adecuadamente y cuándo estoy siendo intransigente Yo tengo toda la impresión de que, por ejemplo su capacidad para poner límites es algo que ella está teniendo que aprender digamos, algo que probablemente a ella no le enseñaron o no lo aprendió, digamos como por osmosis como, en fin sino que es una capacidad que ella ha tenido que aprender a desarrollar Entonces hay algo a ver, ¿cómo explicar esto? No sé por dónde agarrarlo ¿Qué pasa? Cuando tenemos la carta de la muerte la carta de la muerte habla de un cambio súper profundo y súper amplio también o sea, cambia todo es como que de verdad yo dejo de ser lo que he sido para empezar a ser algo que todavía no sé cómo es pero que es mejor que una versión más efectiva de mí misma pero claro entonces da miedo la muerte da miedo justamente porque es ese miedo a lo desconocido nunca he puesto límites con esta vehemencia y tengo miedo de equivocarme bueno la única alternativa que creo yo que queda es acostumbrarse a ser esta nueva persona que pone límites que a lo mejor a la persona anterior que ella era le parecen intransigentes o es como no será mucho y le entran las dudas mira mi recomendación en ese caso es prueba lo distinto y acostúmbrate a lo distinto ¿no? luego eso ya empieza a ser parte de ti y lo empiezas a dominar y a manejar y a regular pero en principio dale la bienvenida a todas esas conductas nuevas que tú intuyes que tienes que que digamos tener ¿no es cierto? esas actitudes nuevas y permítete acostumbrarte a ellas y luego luego las regulas pero es importante que te adentres en ese cambio seguro que hay un montón de otras cosas que están necesitando cambiar a ver hay algo interesante en la carta de la muerte también que es el hecho de que cambia es un cambio paradigma cambia todo cambia por ejemplo a ver miremos acá la muerte va pasando por encima de un rey o sea ya lo ya lo destronó este rey y está a punto de pasar por encima de un papa bueno ya está de un niño y una mujer pero en estas dos figuras el rey y el papa podemos ver que lo que cae acá es todo un sistema de creencia y una forma de organizarse en la vida entonces es como que yo dejo de creer en lo que creía antes para empezar a creer en algo nuevo eso wow o sea como no me va a dar miedo no es cierto equivocarme como abandonar una religión es súper fuerte eso y sin embargo en este caso es súper positivo está la promesa de una nueva vida contenida en la carta de la muerte con ese sol que está amaneciendo ahí ahí se me desenfoca la cámara un poquito ese sol que está ahí al amanecer y claro si pensamos la muerte y la vida son una parte de lo mismo la vida no puede existir sin la muerte de hecho la vida se nutre de la muerte es así entonces esto habla de una renovación total cambian los valores cambian las creencias cambian las conductas todo cambia entregarse a ese proceso es lo número uno a ver voy a pasar para acá el mundo el mundo el mundo es yo siempre le explico a mis alumnos y explico acá también el mundo representa el podríamos decir el fin último del tarot como herramienta de crecimiento personal el mundo tiene que ver con la realización individual en el fondo no individualista sino que individual es como bueno da para tanto conocete a ti mismo ¿no es cierto? conocete a ti mismo y conocerás el mundo en el fondo el mundo tiene que ver con poner en armonía todo en mi vida y armonizarme yo conmigo mismo esta carta a mi modo de ver representa el matrimonio sagrado el yeros gamos que el matrimonio sagrado yo lo entiendo como el matrimonio entre mi lado yin mi lado yang mi lado más racional con mi lado más emocional todos mis opuestos se concilian y se complementan en mi persona en mi mismo y de esa forma yo vuelvo a nacer como una persona que es integral digamos ¿no? equilibrada y como completa en sí misma cuando nosotros nos casamos con nosotros mismos cuando cuando ponemos al servicio de nuestros anhelos verdaderos todas nuestras capacidades nuestra vida como que se llena nos llenamos de nosotros mismos entonces ya no estamos en carencia ya no estamos mirando hacia afuera buscando a otra persona que me haga sentir que mi vida tiene sentido o buscando que se yo bienes materiales que me que me traigan satisfacciones que finalmente nunca son permanentes ¿no es cierto? la verdadera satisfacción está en como yo me habito a mi mismo en como yo me entiendo a mi mismo y como yo me relaciono conmigo mismo y también con el mundo pero todo apunta hacia adentro ¿no? el trabajo este trabajo que nos presenta el tarot es un trabajo súper personal súper individual en el fondo me hago cargo de mi mismo y el mundo muestra esa realización y esa integración con ella misma entonces acá le está diciendo mira acá el tema no es cómo encontrar un amor allá afuera es como cómo tú encuentras el amor adentro aunque suena así como una cosa súper como no sé abstracta o hasta medida como ya relamía y trillada pero es que de verdad o sea es como quizás muy difícil o imposible encontrar un amor verdadero y satisfactorio allá afuera es que yo primero no me amo y no me trato con amor ¿no es cierto? entonces yo creo que ese es el desafío para ella podríamos decir yo creo que acá la carta excede mi capacidad para hablar de ella la verdad pero yo creo que intuitivamente todos estamos súper de acuerdo ¿no? en qué es lo que le está diciendo esta carta a ella cuál es el tema verdadero de trabajar acá no es allá afuera no es allá afuera con los hombres ser más coqueta ser menos coqueta poner más límite o menos límite no es conocete acéptate quiérete adórate trátate bien trátate bien date a ti misma lo que tú quieres recibir de otros primero por ejemplo ¿no? bueno ¿qué es lo que ella no le ayuda? la fuerza invertida esta carta wow o sea ya a ver tenemos en la fuerza la imagen de de una dualidad que todos podemos reconocer dentro de nosotros esta mujer que representa para algunos el alma el espíritu a veces podemos decir el ser superior la parte más inteligente la parte que tiene una mirada más amplia más a largo plazo más integral y abajo tenemos este león que representa nuestro aspecto más animal que no es que sea malo pero digamos el león está programado para funcionar de acuerdo a su instinto todos nosotros tenemos esa parte instintiva y gracias a ella que vivimos y existimos y hemos perdurado y hemos llegado a ser lo que somos ¿no? si no fueran tan fuertes los instintos probablemente no sé actividades tan complicadas y difíciles como por ejemplo criar hijos serían quizás no las haríamos la verdad ¿no? pero el instinto nos mueve y nos empuja a hacer cosas a veces difíciles pero es tan fuerte que las hacemos igual y son esas cosas de las cuales depende nuestra existencia nuestra existencia digamos física ¿no es cierto? entonces el león representa nuestros impulsos nuestras necesidades básicas y los fuertes que son ¿no? tienen que ser fuertes como acabo de explicar pero hay una parte de nosotros que tiene la capacidad de ir un poco más allá y de dominar no reprimir dominar esos impulsos esos instintos muchas veces también el león representa los miedos ¿no? depende como lo miremos entonces esa parte de nosotros que es capaz de dominar el miedo o de actuar incluso teniendo miedo eso es la mujer ahora fíjense que este detalle tan lindo que es ese símbolo del infinito arriba de su cabeza es la conexión con el todo es el ser capaz de ay cámara de sincronizar su propia voluntad con la voluntad del todo podríamos decir entonces entrar en una especie de sincronía que va a favor es alinear la voluntad propia con la voluntad del tao como lo dirían los taoístas ya ¿qué pasa? esta carta habla de coherencia que justamente es esa capacidad de saber qué es lo que yo quiero en la vida qué es lo importante para mí y mantenerme fiel a eso incluso a pesar de que yo de pronto pueda experimentar quizás necesidades o impulsos que son más instantáneos y más cortoplacistas pero la fuerza es la que me permite dominar eso y mantener la coherencia con esa parte mía que es más como dije antes pongámosle más inteligente ¿no es cierto? ¿qué necesito yo para ponerme a dieta? necesito la fuerza ¿por qué? porque el león va a querer que yo coma ahora lo que tengo ganas de comer pero esa mujer que representa esa parte de mí que sabe que está a dieta por alguna razón importante va a dominar ese impulso y así mantengo la coherencia no sé si se entiende bien estos arcanos mayores son tan potentes que cuesta un poquito explicarlo bueno ¿qué pasa entonces? lo que a ella no le sirve es justamente perder la coherencia y ya es que esto es coherencia ¿cierto? estoy integrada no hay ninguna parte de mí que esté excluida pero están todas esas partes funcionando como un todo no hay una que esté arrancándose con los tarros y dejándola embarrar mi vida ¿no es cierto? cuando el león se arranca con los tarros o sea se apropia de la película empieza a dejarla embarrar empiezan a quedar empiezan a generarse una serie de problemas porque conducir mi vida humana en base solamente a mis necesidades inmediatas ciertamente que puede ser bastante arriesgado si es que uno tiene algún objetivo importante ¿no es cierto? en este caso ella digamos lo que a ella la motiva es lograr tener relaciones satisfactorias a ella no le va a servir permitir que ese león tome las decisiones por ella voy a poner un ejemplo me gustó una persona inmediatamente quiero no sé involucrarme con esa persona ahora ya pero todavía no me he tomado el tiempo de ver si esa persona es la persona que realmente me va a acompañar en lo que yo quiero si yo me dejo llevar por el impulso corro el riesgo de meterme en una relación tóxica o que la persona sencillamente tome lo que quiere y se vaya y me deje ahí toda afectada emocionalmente y me tenga que recuperar de todo este tema gastar un montón de tiempo y energía que podría haberme los ahorrados o tal vez haberme asegurado en el fondo de que esa persona era la indicada para ser mi compañero cuando tenemos la fuerza al derecho tenemos la capacidad de dominar nuestro deseo por ejemplo de involucrarnos sexualmente con una persona de forma rápida inmediata porque tengo ganas ¿no es cierto? yo me domino y digo a ella si tengo ganas si tengo muchas ganas de tener a lo mejor que se yo contacto sexual con esa persona o de abrirle más las puertas a mi corazón y que se yo pero me voy a controlar un poco esto porque quiero estar segura de si esa visión que yo tengo a futuro si en esa visión cabe esta persona o no me lo tiene que demostrar estoy poniendo solo un ejemplo ¿ya? entonces lo que a ella no le sirve es dejarse guiar por la impulsividad por la necesidad de satisfacer sus deseos o sus impulsos inmediatos ¿no? ojo somos todos animales estamos programados como tales no podemos negarlo no podemos hacer como que eso no existe pero hay que saber dominarlo y usarlo a favor nuestro y no en contra nuestro ya perdón por la explicación tan larga pero en fin como son arcanos mayores hay que explicarlo el colgado es lo que ella tiene que desarrollar más esta carta el colgado es la carta de la visión del encontrar visión la búsqueda de visión el encontrar visión una visión distinta ¿cierto? el colgado lo ve todo al revés lo ve todo desde un punto de vista extraño nuevo diferente y en ese punto de vista distinto encuentra sabiduría ve cosas que antes no veía por eso se pone patas para arriba ¿no es cierto? ahora el colgado también tiene una connotación que es esto de estar a la espera de estar suspendido de estar en una situación que no está resuelta y que resulta incómoda e incluso no satisfactoria digamos en sí misma ¿no? él estaría bastante más cómodo sentado en un cómodo sillón pero está colgando se colgó voluntariamente porque esa persona no está ahí castigada ¿no? sino que está así porque está buscando visión a ella le hace falta entonces convencerse de que todo lo que ella ha estado viviendo y está viviendo en este momento es escuela es oportunidad para ganar visión ganar visión significa entender mejor las cosas entenderlas más ampliamente no sacar conclusiones limitadas sino que de pronto sacar conclusiones más potentes ¿no? que nos permitan tomar decisiones también más efectivas entonces hay un cambio de mirada que ella tiene que hacer y eso va súper de la mano de la muerte hay un cambio mira ella está haciendo terapia creo si no me equivoco me contó maravilloso la terapia debiera ayudar a eso a ganar visión y esa visión es la que te permite tomar mejores decisiones porque las tomas más conscientemente y puedes por lo tanto mantener tu coherencia y tú ser la que guía tu camino y no que los eventos guíen tu camino hacia donde los eventos quieran ¿no? entonces ella sí necesita cambiar ciertas perspectivas ella misma ya lo está haciendo cuando me dijo eso yo estoy no queriendo aguantarle más tonterías a nadie bueno esa conclusión le llegó gracias a una experiencia que duró bastantes años que no fue nada de cómoda pero que le dio una tremenda visión de quién es ella de quién no quiere ser y de quién sí quiere ser ¿no es cierto? ahora solo tiene que darle espacio a que esa nueva yo emerja y aceptarla y acostumbrarse a ser distinta actuar de forma distinta pero sí o sí esto ella tiene que tomárselo como lección de vida en el fondo eso es lo que le está diciendo el colgado y seguir trabajando en eso si es que hay algún lugar donde valga la pena invertir su energía y su tiempo es en ese trabajo personal terapéutico de cuestionamiento de creencias de renovación el colgado tiene una una connotación interesante que es que es una poda psíquica una poda psíquica significa que son eliminadas todos aquellos viejos desarrollos aquellas viejas ramas del árbol son cortadas porque son ramas que ya están obsoletas que ya dieron fruto que ya está entonces ahora hay que renovar eso y podamos el árbol para que puedan brotar nuevas ramas con nuevas fuerzas con nueva forma que den nuevos frutos entonces es eliminar todas aquellas maneras de responder de pensar y de responder del pasado que ya fueron para que puedan empezar a desarrollarse estas nuevas formas y que van a dar otros frutos eso es entonces una renovación interna ahora llamarte la atención que lo esencial para lograr el mejor resultado está el juicio invertido el juicio invertido a veces lo podemos interpretar como una especie de estancamiento un bloqueo que impide que la persona acceda a una calidad de vida superior o a un nivel de realización superior etcétera pero cuando aparece en este caso como algo podríamos decir positivo podríamos decir que si bien ella sí tiene que avanzar ¿cierto? porque la muerte avanza deja atrás algo hay incluso todavía ciertas situaciones de su pasado que ella necesita como todavía estar ahí como todavía tener esa experiencia ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor ella todavía no ha completado su proceso y tiene que entenderlo así como que todavía está cursando el año entonces a lo mejor ella dice ya pero yo quiero saber ¿cómo puedo pasar todos los exámenes? bueno es que tienes que terminar de cursar tu año entendiendo que es un año y que ya después hay otro cuento ya sales de la universidad o del colegio lo que sea pero mientras estés en este proceso es probable que te vuelva a pasar por ejemplo lo mismo que se te vuelva a repetir en ese momento si te llega a pasar que se te repite una situación insatisfactoria o qué sé yo sobre todo en el tema del amor que es lo que ella está preguntando dale la bienvenida dale la bienvenida porque es una nueva oportunidad de seguir conociéndote de seguir explorándote de explorar por ejemplo tus pensamientos qué es lo que te lleva a precipitarte ¿no es cierto? qué es lo que te lleva a actuar de forma impulsiva quizá qué pensamientos son qué creencias son las que todavía tienes que experimentar ¿no? tienes que experimentar las ¿cómo decirlo? como los efectos de esas creencias que todavía tienes de esas cosas que todavía no has revisado y no has descubierto en ti misma pero esa experiencia que tú la puedes sentir como de nuevo lo mismo más de lo mismo no es maravilloso porque va todo en la misma línea tú estás en un proceso de transformación solo que todavía no ha terminado no es tiempo todavía de que tú tomes el juicio y accedas a ese otro nivel de vida ¿no? que igual está siendo anunciado acá con mucha mucha fuerza el mundo está el mundo es como ya me gradué ya soy doctora de no sé qué ¿no es cierto? ese es el foco pero todavía ella no ha logrado no ha llegado al punto más que no ha logrado no ha llegado al punto de estar en el juicio el juicio ya implica salir de todos estos patrones limitantes estas zonas de confort estas creencias que son contrarias a lo que ella quiere ¿no es cierto? todavía no puede todavía tiene que estar un poquito más dentro de ese ataúd dentro de esa limitación para ganar un poquito más de fuerza y poder salir realmente y avanzar el juicio invertido además tiene otra podríamos mirarlo de dos formas diferentes que no son excluyentes entre sí tal vez también podría estarle diciendo ya puedes avanzar porque el mundo es el 21 el juicio es el 20 cuando está invertida una carta también podemos decir que invita a avanzar hacia el mundo ¿no? sí pero yo tengo toda la impresión así como una cosa como un poquito de sensación de que en verdad el juicio le está diciendo no te precipites se me viene la imagen un poco de de una semilla que estuviera en la tierra ¿no es cierto? y estuviera como empezando a brotar empezando a brotar pero todavía no ha abierto sus primeras hojitas entonces para poder llegar a ser un árbol tiene que todavía salir de la tierra ¿no? paso a paso no podemos forzarla por más que le tiremos sol a esa semillita que está recién brotando el sol no le va a servir de demasiado porque todavía no puede ser fotosíntesis entonces es como respeta también tus etapas ¿ya? tente paciencia si esto también es paciencia el colgado es espera aprende también a esperar ese resultado permite que la vida te forme te dé esa forma que está latenta en ti y que ya viene en camino ¿no? lo lindo es que la lectura yo la encuentro pero es como una una señal de ánimo yo me imagino así como a todos sus guías y maestros diciéndole ánimo si tú puedes no te falta tanto has logrado mucho no dudes de de que la felicidad representada por el mundo está a tu alcance es una posibilidad para ti sí por supuesto que requiere que tú te transformes pero ya lo estás haciendo ya te estás tomando todo de una forma así ¿no? como lecciones que es la mejor forma en la que podemos tomarnos estos desafíos de la vida si son para eso para permitir que la vida nos nos forme ¿no es cierto? nos elimine todo lo que no nos sirve y nos permita desarrollar esas potencialidades que están ahí latentes y que sí son sí son efectivas podríamos decir uff tremenda lectura entonces resumiendo el mundo como el foco ¿ya? tú quieres amor que te llegue amor de allá afuera amor del bueno bueno pues primero tienes que descubrirlo dentro de ti primero tienes que tú casarte contigo misma ¿qué significa eso además? o sea que tú eventualmente desde de antemano esto es terrible lo que dicen tienes que estar dispuesta a que no haya alguien allá afuera que venga a satisfacer tu deseo ¿en qué sentido? en el sentido de que cuando tú estás tan llena de ti misma no hay una necesidad imperiosa tú ya estás feliz entonces puedes incluso renunciar a eso porque no es una necesidad como la del león es como una posibilidad a la que puedes estar abierta pero no es algo que si no están me voy a morir o mi vida no tiene sentido no porque tu vida ya tiene sentido de antes por lo tanto puedes incluso estar dispuesta a no tener nunca ese amor que estás ansiando no sé si se entiende lo que estoy diciendo ya pero eso es integración la muerte transformación dejarse morir y dejarse renacer abandonar los viejos paradigmas las viejas creencias y el viejo orden ¿no? y con miedo y todo va con miedo y todo para adelante la muerte duele da susto sí sí por cierto pero tiene una gran recompensa que es ese amanecer que viene después la fuerza invertida como perder la coherencia permitir que sus impulsos sean los que dominen su vida o sus miedos no lo que a ella le sirve es mantenerse firme en su visión y y desapegada también ¿no? lo suficiente como para poder tomar decisiones efectivas el colgado como lo que tiene que desarrollar más la paciencia al entregarse a la experiencia entendiendo que es escuela ¿cierto? y que está ella siendo procesada por las experiencias de su vida para poder sacar todo lo que a ella no le sirve ya que ya está obsoleto en ella y poder empezar a desarrollar estas nuevas maneras de ser que son mucho más libres y el juicio invertido como lo esencial para lograr el mejor resultado yo pienso que le está diciendo todavía quédate ahí si tienes que vivir de nuevo algo limitante vívelo pero tomándotelo como la posibilidad de seguir conociéndote y liberándote de lo que no te sirve ya eventualmente ese juicio invertido va a significar que tú puedes avanzar justamente hacia el mundo eso es lo que veo bueno dejen sus comentarios acá abajito agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar acá su lectura y antes de terminar invitarlos como siempre a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar nuestras lecturas nuestros cursos digitales y nuestros ebooks para aprendices de tarot espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao 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 chao